Bueno, pues bienvenidos todos al primer Meetup de Talento, ¿Cómo captar talento? Básicamente aquí lo que las empresas van a contar sus necesidades, sus programas formativos y en qué están trabajando para que podáis ver y podáis conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. Entonces vamos a empezar con Reactomics, con Bob Jenskin y luego a continuación seguiremos con la doctora, primero con el doctor Robert Juergens, luego seguiremos con la doctora Elena Gómez del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, que pertenece al CSIC. Después la doctora Elena Puerta del Himno Pharma también contará su empresa, que es una excepción también del CSIC muy interesante. El doctor Juan José Díaz Mochón contará Destina Genome y como veis son tres empresas súper interesantes, muy prometedoras y con muchísimo potencial y un instituto de investigación también pionero. Entonces sin más, empiezo y si quieres, Bob, trabajar con tu presentación para moverlo, yo te lo muevo, lo que a ti te sea más cómodo, ¿de acuerdo? Para no quitarte tiempo. Vale, pues voy respetando el tiempo. Pues Reactomics somos una empresa que realmente la tecnología es una tecnología spun out del CSIC, del Instituto de Catálisis y Petróleoquímica de Madrid, conjuntamente con el Instituto Fraunhofer de Alemania. Es una tecnología que se puede aplicar a muchísimas cosas, básicamente es una tecnología que nos permite hacer un nivel de actividad enzimática a escala muy elevada, o sea que con 1800 o más enzimas o sustratos diferentes que permite aplicarlo a muchísimas preguntas, a muchísimas áreas de investigación y de uso clínico. Nuestro primer punto de partida es facilitar un poco la expansión del cribaje neonatal, porque ahí sí que falta no solo un poco la impenta del mercado para hacerlo, sino también la tecnología que corresponde quizás mejor a todo lo que es la tecnología genética. Estamos buscando ahora establecernos más físicamente en Granada y estamos buscando candidatos que pueden ser claves en el principio con la transferencia de la tecnología que ya existía OPE en el laboratorio de Manuel Ferrer en el CSIC en Madrid, ayudarnos con las validaciones de los ERAIs en fase de preproducción y también ser una pieza clave en todas las colaboraciones que tenemos con centros clínicos como el Romón y Cajal y otros y con empresas líderes que tenemos en diferentes ámbitos que los explicaré un poco más adelante. Puedes imaginar que lo que estamos buscando es una persona con más de un doctorado, con un interés obvio y claro en la interfaz entre metabolismo y enfermedades. Y aunque nuestro enfoque es la actividad enzimática, obviamente tiene que ser una persona con interés en trabajar en un campo multidisciplinar, porque es un área donde topas rápidamente con otros tipos de tecnologías y la integración de información en ambas direcciones es muy importante. Capacidad de hablar en inglés, capacidad de trabajar en equipo, pero también muy importante la capacidad de autoranque y iniciar y liderar ciertos proyectos, siempre con la ayuda de alguien conmigo o con otros, pero esta capacidad de autoranque es muy interesante. También abierto a viajar, verás un poco dónde están nuestras colaboraciones, interés en publicar y también importante decir las ganas de trabajar en un startup, porque no somos una empresa muy grande, entonces los papeles y los roles de las personas son flexibles, abiertos y cambiantes. Siguiente. No voy a decir mucho sobre la tecnología, pero la tecnología existe, o la parte química, en el formato de flacas multiporcillo, pero estamos ahora desarrollándolo en diferentes arrays con una empresa en Reino Unido, y también desarrollando un poco el parte bioanalítico que corresponde a la interpretación de los datos, de los arrays y demás datos. Siguiente slide. Entonces, nuestros principales enfoques, pues he dicho el desarrollo y la producción de los arrays, estamos haciendo con una empresa que se llama ArrayJet en Escocia. También estamos al punto de empezar un proyecto innovador y piloto para el desarrollo de un modelo de crema genia notal en más de 30.000 neonatos en un centro relevante en Andalucía. Y paralelamente, aprovecharemos igual no el mismo array, pero el mismo concepto, como un servicio para el sector de salud privado. Estamos con una colaboración con una empresa empezando, bueno, esta parte de la empresa está en los Estados Unidos, la empresa no es una empresa americana, que es uno de los líderes mundiales en crema genia notal, para crear una plataforma de crema genia notal, para el uso de los laboratorios de salud pública en los Estados Unidos. Entonces, no aprovecha en esta fase la gran capacidad y el alto multiplexaje, pero sí que aprovecha las bondades del modelo químico que tenemos. También tenemos un acuerdo con una empresa metabolómica en Japón y estamos en la fase de integrar los datos que somos capaces de generar con su modelo analítico para crear en la primera fase un producto, un servicio mucho más completo para ellos. Los principales clientes son empresas farmacéuticas y luego, pues, empezar internamente nuestros propios proyectos de investigación conjuntamente con ellos. También estamos haciendo investigación en el campo de enfermedades raras. Y, por último, tenemos un panel, un array, dedicado no a la, digamos, la reactoma humana como tal, sino la reactoma del microbioma intestinal humano, que sería uno de los próximos retos que enfrentaremos. ¿Y siguiente? No sé si hay siguiente, Jorge. No. Pues, por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bob. ¿Hay preguntas? Si queréis preguntar, creo que hay... Bueno, yo quería saludar a Bob y darle las gracias por participar. Estar siempre dispuesto a participar con Granada en todas sus empresas y todas sus buenas ideas. Y recalcar, si acaso, el hecho de que, bueno, estos paneles de microarrays, especialmente para el cribaje neonatal, seguramente son algo que se va a imponer porque ahora mismo hay muy poco. Si a eso le añadimos lo de los microbiomas, que también es otro elemento clave, entiendo que es una apuesta bastante segura. Me quedaban dos preguntillas, Bob. Una es, ¿ahora mismo el trabajo se desarrolla en Granada o en Madrid? Actualmente, el trabajo se desarrolla en parte experimental, exclusivamente en el laboratorio de Manuel Ferrer en Madrid. Eso es lo que empezando en febrero, y seguramente pasaré a hablar contigo también, queremos hacer algo en Granada. Entonces, la sede de la empresa será Granada, aunque yo estoy físicamente en Barcelona. Ya sabéis, hay dos de los inversores centrales del proyecto son de Granada, son nativos de Granada. Incluso Manuel, aunque está en Madrid, también es alumno de la Universidad de Granada y es andaluz. Entonces, el chico raro aquí soy yo. Antes yo decía que yo era Granada, pero ya desde hace tres semanas yo también soy español. Y desde luego nuestro enfoque es ubicar la empresa y todas sus actividades en Granada. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas personas podríais aceptar? ¿Es una oferta flexible o ya tenéis limitado un número concreto? No, no. Estamos pensando en la primera fase y si todo va bien será una fase muy corta de una persona, pero al mínimo vamos a necesitar dos personas con características de bioquímico o científico-biológico. También tenemos otras necesidades, pero serán en el ámbito de bioinformática y también en el área de temas, sobre todo en técnicos de temas regulatorios, que es un tema que nos preocupa ciertamente. Muy bien, Bob. Muchísimas gracias. Eso te lo agradecemos y además como fruto vosotros estáis también en el programa, en la segunda edición del programa AcesGel, de la acelerada de empresas de AcesGel. Y hemos visto que efectivamente, bueno, estuvimos la semana pasada con la EMA, con la Agencia Europea del Medicamento, nos dio muchísimos feedback y para las empresas, para las SMEs, están intentando hacer un papel que ayudarlas, con lo cual aquí aunque iríamos de la mano de Gloria, del organismo notificado, pero se podría avanzar. Y de hecho hay gente que incluso está trabajando de los alumnos en temas regulatorios precisamente por eso, porque hemos visto que era una necesidad. Yo te quería preguntar, el tema del idioma, o sea, si dijeras así en grandes números, qué porcentaje es en inglés, qué porcentaje en español, o sea, porque estáis trabajando con Japón, con diferentes países, me imagino que todo lo hacéis en inglés, ¿no? O el día a día, o sea, un poco para también que se hagan cargo la gente, o sea, el idioma, a lo mejor escrito en inglés, hablado más español, un poco para que nos dijeran el día a día en qué idioma habláis, básicamente. Correcto. Bueno, el día a día, yo la verdad es que yo soy de origen de nacimiento británico, como creo que es bastante obvio, pero la verdad es que la mayoría de la actividad lo hacemos en castellano. Cuando hablamos con los colaboradores en Japón, o en los Estados Unidos, o en India, o Finlandia, obviamente todos son, no tenemos más remedio aparte de hablar en inglés, pero yo creo que no es un nivel, no tiene que ser perfecto. Lo que tiene que ser es la capacidad de hablar en términos técnicos en inglés, que yo creo que siempre es más fácil porque conceptualmente el base se comparte entre todas las lenguas. Entonces, no creo que sea un gran problema. De acuerdo, pues estupendo. Muy bien, muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más, alguna curiosidad. Una empresa súper interesante y con muchísimo potencial, sobre todo de diagnosticar y ayudar a los enfermos, a los neonatos, a cosas que si no se detectan a tiempo, pues tienen un pronóstico que puede ser fatal. Entonces, la verdad es que muy interesante, ¿no? Y así se ha visto. Sí, correcto, correcto. Es un área que quizás desde una perspectiva humertiente puramente de negocio, algunas personas hubiera dejado a un lado porque tiene su propio reto, pero yo creo que para nosotros y para los inversores es un área primordial. Y también vale la pena destacar que la tecnología se puede aplicar a muchísimas cosas. Entonces, cuando ya estamos con el producto y podemos realmente ponernos a investigar, por un lado, nos gustaría tener proyectos internos que ya no tenemos escritos, que sean interesantes dirigidos por nuestro propio equipo. Y por otro lado, seguramente, porque no vamos a intentar abordar todo, buscaremos más colaboraciones para desarrollar el proyecto. Bueno, pues seguimos. Muchísimas gracias, Bob. Ahora tenemos a Elena. Elena, sí que tengo aquí la presentación. Si quieres, puedes pasarlo tú o yo, como te sea más cómodo. Eres también cojos. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Elena. ¿Me oís? Sí, te vemos muy bien. Y muchísimas gracias por estar también y contarnos toda la investigación que estáis haciendo y toda la ayuda que podéis además prestar al mundo con toda esta cantidad de personas que tienen estas enfermedades como es la malaria, que causa tantísimos problemas. Entonces, muchas gracias por seguir trabajando día a día y levantarte todas las mañanas para luchar contra ello y toda la investigación que estáis haciendo. Como tú quieras. Bueno, quiero invitarme y también porque creo que es muy importante que investigación y empresa estén conjuntamente en los mismos foros para que todas las posibilidades se presenten de manera clara a las personas que están todavía en fase de decidir a qué se quieren dedicar. Bueno, pues yo soy investigadora del CSIC en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira en el PTS. Vivo aquí cerca de cinco años y la investigación en nuestro laboratorio se centra en investigar cuáles son los mecanismos de tipo epigenético que le permiten al parásito de la malaria adaptarse muy rápidamente a su entorno. Su entorno en general es un entorno muy cambiante, ya sea porque se expone a diferentes mosquitos, a diferentes personas o incluso la presencia de diferentes medicamentos y frente a eso el parásito es capaz de cambiar y sobrevivir frente a esas circunstancias, digamos, adversas. Eso hace que a día de hoy no existan unas herramientas o estrategias de erradicación efectivas y de hecho a día de hoy hay un estancamiento en el número de infecciones y en el número de muertes. La malaria es una de las enfermedades más importantes a nivel de salud global, afecta a casi la mitad de la población mundial, 200 millones de personas y aún se lleva por delante pues medio millón de personas cada año y como digo hay un estancamiento en estas cifras. Hemos llegado a un plató y por tanto se necesitan nuevas estrategias y nuevas herramientas y esto es donde nuestro laboratorio pues está trabajando en proporcionar un enfoque evolutivo al estudio de la malaria para estudiar la epigenética de la adaptación. Ese sería nuestro foco de estudio. En cuanto más a nivel práctico, este es el marco teórico, a nivel práctico estamos implicados, hay mucho desarrollo tecnológico en lo que hacemos, lo he listado aquí, en primer lugar ponemos a punto tecnologías epigenómicas de última generación, en biomedicina que aplicamos al parásito de la malaria, estamos también desarrollando nuevos sistemas de edición genética y epigenética en este parásito que son también generalizables a otros parásitos que nos transmiten mosquitos y también estamos poniendo a punto, transfiriendo las últimas tecnologías de célula única, no solo las transcriptómicas sino también las epigenómicas para estudiar cómo la variabilidad de los parásitos a nivel entre célula a célula es responsable pues de esta capacidad de supervivencia de estos parásitos. También tenemos una parte muy importante de análisis y de integración de todos estos datos de tipo ómico, análisis bioinformático de alto nivel que ofrecemos también pues formación y capacitación en el laboratorio. Estamos abiertos siempre a que personas nuevas se incorporan a nuestro laboratorio, tenemos actualmente tres proyectos financiados, un proyecto de la caja, Health Research, un proyecto del Plan Nacional y un proyecto de Europa Excelencia y ahora mismo lo que nos interesarían serían estudiantes de máster o bien estudiantes que tengan posibilidad de pedir convocatorias competitivas por ahora. Pero bueno, cualquier persona que esté interesada en nuestro laboratorio me puede enviar su currículum para estudiar posibles opciones. ¿Qué buscamos? Buscamos una persona comprometida que sea capaz de trabajar en equipo y que tenga mucha motivación por su trabajo. Eso no implica que tenga que trabajar más horas de las que le corresponden para nada, pero sí que le ponga interés a lo que hace. Y que muestra iniciativa. Para nosotros es lo más importante. Somos un grupo que abordamos la investigación aplicando la igualdad de género en todos los ámbitos y en el contenido de la investigación. Y eso es algo en lo que estamos comprometidos y trabajamos día a día y también estamos comprometidos con la divulgación. Entonces, cualquier persona que trabaje en el grupo debe estar alineada con esos valores. Y bueno, como digo, somos un grupo que creo que estamos siempre aportando ideas que están en la frontera del conocimiento y también con un desarrollo tecnológico importante. Si puedes pasar las siguientes dudas. Por supuesto. Una cosita, perdona Elena, es que Francisco está preguntando aquí para que también él se quede tranquilo. Él dice que es técnico superior de laboratorio clínico y biomédico y está terminando el ciclo superior de anatomía patológica. Le interesa muchísimo el tema de la investigación. Y si habría posibilidad para técnicos superiores solo para facultativos. O sea, porque aquí has visto que era para... Entonces te lo voy preguntando y a lo largo de la conversación si lo puedes conocer. Ahora mismo el técnico, la persona que es técnico de laboratorio está cubierta. La plaza, de hecho, se acaba de reincorporar. Entonces, ahora mismo serían personas que quieran continuar la carrera científica y más en el ámbito de la investigación y pedir becas competitivas de tipo FPU, por ejemplo. Entonces, lo que... Este es un poco... Ya he explicado un poco de lo que iba al proyecto. No me voy a extender demasiado. Uno de las fortalezas de lo que hacemos, y para mí me resulta apasionante, es que mucha de la investigación en malaria se ha llevado a cabo en las etapas sanguíneas del parásito, en el ciclo en el humano, en condiciones en una placa de Petri, en condiciones in vitro. Mientras que nuestro enfoque para estudiar esa adaptación proponemos hacerlo en las etapas del mosquito, que nos permiten experimentar con ese ambiente en condiciones en vivo, en las condiciones fisiológicas en las que tiene lugar la interacción. Bien, pasa siguiente. Vale, este es un poco los diferentes, digamos, paquetes de trabajo en los que estamos implicados. Por una parte, obtenemos aislados de áreas de malaria en África, que los secuenciáramos, ensamblamos sus genomas, de manera que tenemos genomas de referencia de aislados naturales, que todavía mantienen esa capacidad de adaptación. Por otra parte, realizamos infecciones experimentales en mosquitos, y luego estudiamos esos mecanismos que le permiten al parásito adaptarse, cambiando las condiciones de la infección, mediante tecnologías de célula única. Pasa siguiente. Y una vez que hemos identificado cuáles podrían ser las proteínas reguladoras que están implicadas en esa adaptación rápida, estamos desarrollando herramientas CRISPR que nos permiten regular la presencia de esas proteínas de manera condicional y ver cuál es su función y ver si mediante esa modificación podemos bloquear la transmisión del parásito en el mosquito. Esa es la otra parte que estamos trabajando. Pasa la siguiente. Y ya voy a acabar. Ya está, ya ha acabado. Pues nada, que eso, estamos siempre abiertos a personas que quieran unirse a nuestros proyectos y cualquier duda o cualquier cosa que pueda ayudar, al principio de la presentación tenéis mi contacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Bueno, vamos perfectos de tiempo, o sea, que da gusto con vosotros. Como veis aquí, otra oportunidad espectacular que podéis ayudar y contribuir muchísimo al mundo con él. Efectivamente, lo que decía Elena, recargar, ¿no? Que es más, a lo mejor, pues, una beca de CPU para graduados, para licenciados, con buenas notas, proyectos, pero realmente la carrera en el López Neira, yo la gente, hay una posibilidad de desarrollo profesional muy interesante y una carrera profesional muy interesante con ella, o sea, que la exploréis porque hay una oportunidad y un grupo de investigación súper interesante. Entonces, ahora vamos con Elena Puerta. Un momento. Ah, perdón, Antonio. Sí, yo me gustaría también saludar a Elena y recalcar, como en el caso de Bob, pues que está una oferta que, aunque aparece en un instituto de investigación, pero sería bueno en algún momento que se dijera, pues, que la mayor parte de estas investigaciones acaban constituyendo startups, empresas, como ya se ha producido en muchos casos, porque hay una parte tecnológica muy importante y porque hay un objetivo, el de la malaria, que no está tampoco resuelto. Por lo tanto, todo esto es siempre bienvenido. Yo, en ese sentido, creo que, como decías, Lourdes, tiene muchas posibilidades. Y la pregunta en este caso, Elena, es ¿una o más personas admitiríais para trabajar en...? Porque tenéis varias líneas o cómo lo habéis planteado. Sí, ahora mismo estamos bastante llenos. Entonces, por ejemplo, si hubiese una persona interesada en hacer el TFM o el TFG con nosotros, sí podría ser una persona más, porque ya tenemos otro TFM. Y en el caso de que fuese alguien que quiere continuar la carrera de investigador y pedir una FPU, pues, eso sería cuestión de hablar, ver los intereses comunes y valorar si esa persona tiene opciones y ayudarla en todo lo posible en la aplicación a esa... Ya tenemos un FPU en el laboratorio, o sea, también tenemos un historial de éxito en esta convocatoria. Y, bueno, pues, en ese sentido, creo que somos también un laboratorio atractivo. Muy bien. Muchas gracias, Elena. Estupendo, Elena. Gracias. Además, la FPU es ya una garantía, ¿no?, para ya seguirlo avanzando. Muchas gracias. Pues, un ejemplo de, precisamente, de spin-off, salida del CETIC y del López Neira, concretamente el ejemplo que nos va a contar ahora Elena Puerta Fernández, que es una empresa interesantísima que puede ayudar a combatir la ceguera y Elena en la cuenta. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Yo tenía una presentación y... Pero no me deja compartir pantalla, Lourdes. A ver si pudieras. Perdona, que te había convertido... No te había convertido entonces bien a cojos. Ahora se supone que te debería de dejar. Vale, sí, ahora sí. Vale. Entiendo que veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente, Elena. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por invitarme. Os voy a contar rápidamente qué hacemos en Linnopharma y un poco nuestras necesidades ahora mismo de estudiantes o alguien que pudiera trabajar con nosotros. Bueno, pues, Linnopharma es una empresa que desarrolla fármacos oculares y, en concreto, nos centramos en los fármacos de degeneración de retina. La retina se sitúa en la parte trasera del ojo. Estas enfermedades lo que hacen es que degeneran, matan las células de la retina, afectan a muchos millones de personas en el mundo, más de 200 millones, y, en muchos casos, conducen a ceguera. La más prevalente de estas enfermedades es la degeneración macular asociada a la edad, pero también hay otras como retinopatía diabética o retinosis pigmentaria. Actualmente, y a pesar de la prevalencia, solamente un 10% de los pacientes tiene un tratamiento. Esto deja un 90% de pacientes sin tratamiento. Y todo lo que hay en el mercado a día de hoy se tiene que administrar mediante una inyección intraocular. Son tratamientos crónicos, que significa que esta inyección intraocular te la tienes que poner una vez al mes o una vez cada dos meses. Como podéis imaginar, es un tratamiento muy invasivo, desagradable para los pacientes. Tiene un gran número de efectos secundarios, como inflamación ocular, infección, desprendimiento de retina, dolor ocular, que hace que muchos pacientes abandonen el tratamiento. Y entonces, bueno, pues lo poco que hay es poco eficaz. Pues en InnoFarma tenemos una solución para este problema y hemos desarrollado unos fármacos, moléculas, que ya han mostrado eficacia en modelos animales cuando se administran como gotacular. Y como podéis imaginar, pues la administración de un fármaco en gotas facilitará mucho la calidad de vida de los pacientes. Va a facilitar el seguimiento del tratamiento y, por tanto, aumentará la eficacia siendo una terapia de verdad útil. La primera enfermedad que nosotros abordamos es la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad rara de carácter componente genético, que afecta a unas 15.000 personas en España y que, bueno, se diagnostica normalmente porque los pacientes empiezan a tener problemas de visión nocturna, van a los talmólogos y se ven estos pigmentos en su fondo de ojo, que son el primer signo de la enfermedad y derivado de una muerte de los fotorreceptores de las células de la retina. Se diagnostica en pacientes jóvenes, adolescentes y niños y en unos, depende de la mutación que tengan, pero en unos 10 años o así se quedan completamente ciegos o desarrollan esta visión en túnel que hace que sean legalmente ciegos. Es una problemática importante y con poca solución porque, como he dicho, es una enfermedad genética y se han descrito más de 80 genes cuya mutación causa la enfermedad, pero solamente los pacientes que tienen la mutación en un gen tienen un tratamiento. El tratamiento es Lusturna, es una terapia génica que se administra una inyección en el ojo, esta inyección es solamente una vez, pero es un tratamiento súper costoso. Aquí en España lo cubre la seguridad social porque son pocos los pacientes que los tienen, pero a la larga si se desarrollaran terapias génicas para todas las mutaciones tendría un coste inabordable por los servicios públicos de salud. ¿Qué hicimos nosotros? ¿De dónde viene el Indofarma? Bueno, nosotros somos una spin-off del CSIC y de la Fundación Progreso y Salud, un poco lo que estaban hablando mis compañeros antes. Nuestra investigación viene de un centro público y se ha creado una empresa para seguir con el desarrollo. Nosotros lo que hacíamos era, basados en una molécula muy interesante por sus características antiinflamatorias, generamos nuevas moléculas mejoradas que cribamos para ver su actividad antiinflamatoria y antioxidante. Primero se hizo in vitro y empecebra y las moléculas más interesantes se miraron en un modelo de ratón de retinosis pigmentaria. En este modelo de ratón inyectábamos una sola vez los distintos candidatos de fármaco y luego veíamos cómo estaba el ojo de estos ratones. Este modelo es un modelo de degeneración rápida, entonces en 28 días puedes saber si tu molécula funciona o no. Miramos parámetros como fondo de ojo, que veis que se ve limpio cuando tiene una de nuestras moléculas, en comparación con un ratón no tratado y también miramos, pues teñimos fotorreceptores, vemos que están íntegros y no se han perdido y cómo de gruesa es la retina. Como he dicho antes, el modelo anterior era un modelo de degeneración rápida que nos sirve muy útil para el cribado, pero necesitamos ir a un modelo que asemeje más la degeneración de retina en el humano. Entonces por eso fuimos a un segundo modelo animal, también de ratón, en el que veíamos la progresión más lenta de la enfermedad más parecida al humano. Y aquí ya empezamos el tratamiento tópico, porque sabemos que las inyecciones no son una solución, queríamos ver si nuestras moléculas podían funcionar tópicamente. En estos modelos de ratones estuvimos administrando el fármaco durante dos meses, dos meses y medio, y luego vimos que, por ejemplo, en este caso el modelo afectado presenta unos puntitos, unas dracels que se llaman en el fondo de ojo, que desaparecían cuando se administraban nuestros fármacos. Estos puntitos son signos de degeneración que no estaban en nuestro caso. Igualmente miramos otros parámetros como grosor de retina y agudeza visual, que vemos cómo la capacidad de ver de los ratones. Y bueno, con todas estas pruebas elegimos la primera molécula que estamos desarrollando, que se llama LIM-21. Ahora os cuento un poco. Aquí un poco así de rápidamente, actualmente los competidores en esta enfermedad son, las farmas están desarrollando terapias génicas, que bueno, son muy interesantes, pero como decía antes, van a ser muy costosas. Y además, en la mayoría de los casos van a solo una mutación. Nosotros tenemos una molécula, bueno, que abarcaría todas las mutaciones. De ahí nuestra ventaja competitiva. Y como decía antes, aunque retina suplementaria es nuestra primera patología diana, hemos probado el fármaco en la enfermedad más prevalente, en la degeneración macular asociada a la era. Esta enfermedad afecta a casi 200 millones de personas en el mundo. Solamente las personas que tienen una variante que se llama húmeda tienen un tratamiento, las inyecciones intraoculares que os decía al principio, y un 90% de estos 200 millones de personas, pues no tienen ningún tratamiento. Esto es lo que os he dicho antes, para el wet A&D, las inyecciones que hemos visto, para dry A&D no hay nada. Y con esto en mente, probamos nuestras moléculas en un modelo de degeneración macular seca. Y como preveíamos, porque el mecanismo de acción es tipo antiinflamatorio y antioxidante, que se sabía que era fundamental en la degeneración, pues nuestras moléculas han dado buenos resultados en este modelo de gato. Entonces, como en el caso de los competidores para dry A&D, hay un montón de investigación, pero la mayoría de moléculas que se están usando son moléculas biológicas, que son moléculas grandes. Entonces, como os decía al principio, la retina está en la parte trasera del ojo. Entonces, casi todo lo que se está desarrollando se tiene que inyectar. Y eso es un problema que, bueno, nosotros vamos con una ventaja competitiva importante. Como os he dicho, nuestra primera molécula es LIM21. Estamos llevando a cabo el desarrollo de la misma y estamos como nuestro primer candidato. Su principal ventaja es que ha mostrado eficacia cuando se administra como gota, pero como os he dicho, podría ser útil para todos los pacientes, independientemente de la mutación. Y al ser molécula pequeña, pues la síntesis más económica y permite el uso tópico. En estos años hemos hecho un poco de preclínica, que es lo que se hace después de seleccionar el candidato con los modelos, pues ver que este modelo que yo he sintetizado, esta molécula que yo he sintetizado en el laboratorio, la puedo llevar a mercado. Para llevarla necesito ser capaz de escalar la síntesis, que me salga la síntesis sin que se me vaya de precio. Eso lo hemos estado haciendo sin complicación. ¿Cómo va a ser la gota ocular, la formulación? Que en nuestro caso es fundamental porque, como os digo, la retina está al fondo del ojo y llegar ahí tópicamente siempre ha sido un problema. Hemos estado trabajando con esta empresa madrileña y ahí ya tenemos el colirio que llega a la parte trasera del ojo. Y eso lo hemos comprobado en rata, conejo y cerdo. Y hemos hecho un experimento piloto que se llama de tolerancia ocular. Viendo que administrando nuestro colirio tres veces al día, durante dos semanas, a los conejos, que es el animal que se suele usar, pues no vemos ningún signo de toxicidad. Ni local del ojo, ni general del conejo. Aquí un poco dónde estamos en el modelo de negocio. Montamos la compañía después de la investigación inicial ya en 2019. Hemos seleccionado el candidato y he hecho experimentos de prueba de concepto y preclínica no regulatoria y estamos levantando fondos para hacer la preclínica regulatoria y luego el ensayo clínico. Tras el ensayo clínico venderíamos nuestra tecnología a una forma más grande que sería la que se encargaría de llevarlo a mercado. Entonces, bueno, estamos en esta fase de levantar fondos para la preclínica regulatoria. El equipo ahora mismo somos cinco personas. Yo que estoy contratada a tiempo completo y cuatro científicos que fueron los que montaron la compañía y empezaron el proyecto. Uno de ellos en López Neira, donde trabaja Elena. Otro en Cabimer y, bueno, luego dos personas más que desde el comienzo han estado llevando a cabo el proyecto. Tenemos un Consejo Asesor Internacional que nos ayuda en temas tanto científicos como de desarrollo de negocio. Y, bueno, hemos ganado premios desde nuestra fundación, varios, algunos de PTS y otros, tanto en Andalucía como en España y en Europa. Y, bueno, un poco qué necesitamos nosotros ahora del programa y de los alumnos. Bueno, yo creo que ahora mismo las necesidades nuestras son un poco todavía, no tenemos laboratorio y entonces tenemos una necesidad de más bien de trabajo bibliográfico, revisión bibliográfica. Idealmente, o un trabajo fin de máster, idealmente o trabajo fin de grado, seríamos capaces de acoger. Sería teletrabajo, estarías en contacto directo conmigo. En este momento la necesidad sería, bueno, hacer un análisis de los competidores del himno en retinosis pigmentaria y también, bueno, una actualización de los ensayos clínicos, cómo van los que se están haciendo. Y el foco principal, el grueso de la investigación aquí sería un estudio, un análisis bibliográfico de otras opciones de administración ocular tópica. Pomadas, geles, lentillas, ¿qué hay en el mercado? ¿Hacia dónde podría ir el himno Pharma después de su primer producto en gotacular? Entonces, sería un trabajo bibliográfico. Necesidades, necesito que sobre todo leáis inglés de un modo correcto, proficiency, y escribir. Bueno, escribir me da un poco igual, porque el trabajo fin de máster puede ser en inglés o en español, pero bueno, sería muy útil si fuera en inglés ya para vosotros. Bueno, también otros alumnos que hemos tenido otros años asisten a reuniones de la empresa, tanto para ver un poco cómo va el desarrollo de negocio, y reuniones con empresas que desarrollan trabajos que nosotros necesitamos, por ejemplo, los de tolerancia ocular, la CREO. Entonces, a nivel formativo creo que es muy interesante, porque permite ver distintos palos de, bueno, qué se hace en una startup, cómo se lleva un fármaco a mercado, cuáles son los pasos que hacen falta para llevarlo, y entonces en ese sentido creo que también es interesante. Y yo creo que eso es todo lo que tenía para deciros. Si tenéis alguna pregunta, pues encantada. Muchísimas gracias, Elena. Súper interesante y, bueno, efectivamente, es una oportunidad estupendísima. Vamos, y informativamente yo lo veo genial, ¿no? Porque luego, o incluso en vuestra propia empresa, que yo le auguro muchísimo éxito, o en empresa, o sea, una formación importantísima, ¿no? Cómo llegar a una molécula a mercado, todo el trámite de ensayos clínicos, colaboración con la CREO, todo ese estudio bibliográfico le va a servir para muchísimas cosas también. Y creo que es muy apasionante, además, que realmente curáis, ¿no? O sea, que se está viendo en los animales cómo va teniendo éxito. Sí, yo como te decía, Lourdes, los alumnos que han estado otros años con nosotros, bueno, pues completan su trabajo fin de máster y tienen la posibilidad de ver qué es necesario para llevar un fármaco a mercado, ¿no? Que es interesante. Bueno, es que, vamos, yo solo veo que es una oportunidad formativa para ellos espectacular y que luego se los van a rifar. De hecho, quiero decirte, muchos de los que venimos aquí hemos trabajado en cosas de ese estilo y nos ha ayudado mucho. O sea, que es fenomenal. Pues no sé si tenéis algún otro comentario. Antonio, a lo mejor tú. Sí, yo siempre porque me gusta saludar a todas las personas comprometidas con estas actividades que son tan importantes. Y efectivamente, Elena, tienes razón. Las personas que han estado con vosotros han tenido una visión de una empresa desde el principio hasta el final. Como decías, de cómo llevar un fármaco a esto, que en el fondo es una de las aspiraciones que todos tenemos, ¿no? Bueno, que todos los que tenemos alguna inquietud en este sentido. El hecho de que no sea un trabajo de laboratorio no significa ninguna cosa negativa. Yo conozco ahora mismo más gente que trabaja en las oficinas que en los laboratorios. Y ahí me incluyo yo mismo. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que no solamente son la tecnología del laboratorio, que mucha gente es lo que está pensando, sino que hay que aprender un montón más de cosas si uno quiere dedicarse a esto. Y eso no se aprende en el laboratorio. Se aprende, como bien decías, en reuniones, en observar cómo se trabaja en la empresa. Es decir, toda una serie de competencias que son muy, muy necesarias para abrirse camino. Yo por eso digo que, bueno, que no es nada negativo que no haya laboratorio. Aunque evidentemente hay personas que les gustan. Bueno, pues cada uno se tiene que situar donde quiera y nada, darte las gracias a ti y que le pases un abrazo a Juan Carlos de mi parte. Lo daré, gracias. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Elena. Y ahora vamos con otra empresa también súper exitosa con Destina Genomis, un ejemplo para Granada, ¿no? Y que vino de Escocia. Y tenemos a Juanjo, que además también tiene muchísima experiencia acogiendo alumnos, dándole un programa formativo, incluso acogiéndolos. Han tenido ayudas y han conseguido ayudas de todo tipo. Y bueno, Juanjo, encantada de estar con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que puedes compartir tu pantalla si quieres, si prefieres. Vale, vale. Sí, ahora la comparto. Bueno, pues gracias por la invitación, Lourdes y Antonio. Sí, yo vengo a presentar Destina Genómica, que Destina Genómica es una subsidiaria 100% participada por Destina Genomis Limited, que es la compañía que fundamos en 2011 en Edimburgo. La compañía es un spin-off de la Universidad de Edimburgo que sale para comercializar una patente que desarrollé yo como inventor allí en la Universidad de Edimburgo para la detección de Afro Nutrient en general. Ahora os voy un poco más de detalle. La compañía está compuesta actualmente por siete personas que están trabajando a tiempo completo aquí en España. La información de contacto que tenéis ahí de Juan Enrique, que era administrador de la empresa española, que es con el que podéis tener la información más disponible que conmigo mismo. Yo estoy actuando actualmente de director de la empresa escocesa que es la propietaria de la empresa española, pero aquí en España hacemos toda la parte de desarrollo y de producto y por lo tanto es donde tenemos la mayor actividad. Destina se creó para usar la tecnología que se desarrolló allí en Edimburgo, como digo, para la detección de ácidos nucleóicos y en particular para el diagnóstico molecular. La tecnología de Destina es capaz de cuantificar ácidos nucleóicos específicos con una alta especificidad y sin usar ningún tipo de enzimas, por lo que nos permite hacer una tecnología que es mucho más rápida, tiene menos errores y nos permite implementar nuestro ensayo en los flujos de trabajo de sobre todo las grandes farmacéuticas para el desarrollo de nuevos fármacos. Si os voy a compartir al ser una tecnología al ser una tecnología química es un poco compleja de explicar porque, bueno, es una cuestión de química pura y dura, pero tenemos un vídeo tridimensional que creo que explica un poquito lo que vamos a hacer. Entonces voy a compartir mi pantalla para ver ese vídeo y una vez que son 90 segundos nada más y una vez que acabe os lo comento con un poco con detalles. ¿Cómo se comparten? Compartir pantalla. Es un cuadrito verde que pone abajo con una flechita, lo ves, ¿no? Pone que compartir pantalla. ¿La veis? Sí. Vale. Pues dejo con el vídeo que son, como digo, 90 segundos y después hablamos. ¿Escucháis el sonido? No. 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 Vemos el vídeo pero no lo escuchamos. No lo oímos, vamos. Y no se puede, no sabéis cómo se hace, ¿no? Suele ser habitual que no se, no se, que salga en la pantalla. Tendrías que poner el micrófono al lado de tu ordenador para que recojan. Tengo los cascos. De todas maneras, la cosa está clara, es la luz al final de un túnel, ¿no? Sí, eso sí. Le estoy preguntando a nuestros técnicos también, a ver si ellos pueden. Bueno, pues si no os voy contando yo os voy contando yo os voy contando yo lo que dice, ¿vale? Estáis viendo el vídeo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues nosotros la tecnología la desarrollamos para detectar RNA circulantes que actúan de biomarcadores. Los RNA circulantes han sido un biomarcador que se descubrió hace 20 años, pero los RNA tienen problemas de estabilidad para las tecnologías actuales que lo hace ser muy complejo a la hora de desarrollarlos como biomarcadores. Nosotros con nuestra tecnología que está basada en su elemento, el buffer, una sonda específica y una smart base, somos capaces de cuantificar esos mitos de RNA sin la necesidad de extraerlo, ni de amplificarlo, ni de convertirlo en CDNA, ni nada por el estilo. La sonda es una sonda sintética que hace destina, que tenemos una propiedad intelectual, que es complementaria al ácido nucleico de interés y con una diferencia que tiene una posición vacía. Esa posición vacía la vamos a usar para generar una señal. Una vez que se hace el duple perfectamente enlutado, la smart base con una reacción química hace que solamente cuando está a la base correcta se incorpore. Y esto lo que lleva es una señal que en este caso normalmente es diotina que hay muchísimos reporter fluorescentes destructabina que generan esa señal. Por lo tanto convertimos el número de ácidos nucleicos que estamos analizando en complejos biotinidados que podemos leer con cualquier plataforma que hay en cualquier laboratorio de biología molecular y biología celular y de esta forma hemos convertido una reacción química que está basada en la química dinámica en una señal. Por lo tanto básicamente lo que hacemos es la cuantificación de RNA exactamente igual que si fuera inmunoasella es decir que si fuera la cuantificación de proteínas las proteínas no se pueden amplificar por lo tanto se hacen con antígeno anticuerpo tecnología antígeno anticuerpo y de visa o sándwich y dan lugar a complejos biotinidados que son proporcionalmente a el número de complejos biotinidados son proporcionales al número de dianas que están identificando y esto nos ha permitido llegar a acuerdos comerciales con las principales plataformas de inmunoaseis que hay actualmente en el mundo como Panteric como Merck como Luminex y de ahí que hemos sacado el hemos empezado a comercializar esta tecnología si podemos volver a pasar a la presentación Lourdes si presento a la tuya así ¿no? si vale por lo tanto como digo una nueva química fundamental y cuando la desarrollamos al principio estamos buscando distintas aplicaciones actualmente la tecnología se está usando para bioseas líquidas en tres puntos fundamentales una es la toxicidad de fármaco que es el primer producto que hemos desarrollado que se llama Liberace que es para el daño hepático y actualmente hemos llegado a un acuerdo de licencia con Merck KJJ que van a hacer la distribución y la primera indicación a la que ya están vendiendo el A6 es para el screening de pequeñas moléculas que empiezan a ser desarrolladas como potenciales fármacos la toxicidad hepática es la principal razón por la cual la mayoría de las moléculas caen en fase clínica avanzada por lo tanto este biomarcador va a ayudar muchísimo a identificar en entuanamente cuál de estas pequeñas moléculas pueden llegar a generar ese daño hepático cuando genera una pequeña molécula un daño hepático el hígado produce altos niveles de microdenei 122 en circulación por lo tanto una cuantificación precisa de ese microdenei nos va a permitir identificar qué fármacos o qué moléculas pueden originar ese daño hepático actualmente lo están usando en órganoides que limetizan al hígado y en pequeños animales como ratas y están teniendo resultados bastante exitosos también hemos empezado un proyecto de cáncer colorectal el proyecto Colomark que es un consorcio europeo y recientemente hemos recibido también una ayuda en forma de préstamo para desarrollar A6 para enfermedades neurodegenerativas en particular para el alceino ese proyecto lo estamos desarrollando con la empresa española MECWINS que tiene una plataforma ultrasensible basada en nanopartículas de oro con la cual vamos a desarrollar no solo A6 de RNA sino también de proteína ya que la tecnología es compatible con la detección de proteínas vamos a hacer lo que se llama el combo A6 por los cuales vamos a detectar proteína y RNA en la misma muestra de forma simultánea esas son las líneas que actualmente la empresa va a desarrollar durante los próximos dos años y actualmente si estamos buscando una persona para incorporarse al equipo del laboratorio de energía molecular que tenemos desde un punto para el apoyo técnico que la tenemos incorporada en los próximos meses y a la hora de a la hora de bueno trabajo fin de máster también tenemos capacidad de asumir una persona este año para el apoyo técnico al equipo de biología molecular y también como decía Elena y Antonio muy importantemente también para la gestión de preparación de proyectos europeos fundamentalmente nosotros estamos como digo hemos bueno acabo de recibir un proyecto europeo lleno del CEDETI y este año una de las de las misiones de la compañía es aplicar al proyecto IAC y aseverator de la Unión Europea que es bastante importante por lo cual las personas que participen se incorporarían al equipo de gestión y preparación de proyectos europeos de la compañía por lo tanto dependiendo del perfil de las dos posiciones que estamos haciendo ya digo que la del apoyo técnico sería para plantilla pero también ofrecemos para trabajo fin de máster también una posición técnica de laboratorio aparte de la posición de gestión para en términos generales los niveles requeridos pues sería la habilidad en biología molecular para la parte que vaya a hacer las posiciones técnicas y bueno gestión de proyectos sobre todo el saber manejar documentos y compartir documentos y bueno la ciudad es muy importante porque al ser proyectos europeos es muy importante y luego a nivel de formación académica bueno cuestiones generales pues la formación profesional o un máster depende un poco a qué nivel quieran acceder el individuo es como digo que es bastante importante y bueno sobre todo también gente que pueda trabajar en equipo porque en equipos pequeños es muy importante tener esa capacidad en equipo grande alguien que no trabaje en equipo puede estar más fácilmente en su mundo pero en equipos pequeños es muy importante trabajar en equipo y bueno y con esto quiero dejar abierta la sesión para preguntas que entiendan muchísimas gracias Juanjo y muchísimas gracias por esta oportunidad porque vamos es espectacular contar un poco del programa de la Easy Accelerator que ofrece a las empresas de Nueva Gracia y a las pymes como en el caso de Destina y hasta 2,5 millones de euros combinados con inversiones de capital a través del fondo de Easy de la European Innovation Council que puede ser de 0,5 hasta 15 millones de euros imaginaros si tenéis ahí posibilidad de seguir con esta empresa si consiguen la ayuda o sea porque además dan servicios de aceleración empresarial acceso a expertos inversores agentes de la ecosistema o sea que ayudan bastante entonces es un proyecto yo creo que es muy interesante nosotros tenemos experiencia con algunos proyectos que lo acaban de conseguir y están súper contentos entonces tienen que cumplir unos criterios de excelencia impacto y nivel de riesgo muy competitivos pero yo estoy segura que Destina puede cumplirlo entonces sería una posibilidad interesantísima para vosotros vale a mí sí me gustaría igual que antes agradecer a Juanjo su participación que no es la primera vez y espero que no sea la última que llevamos colaborando de hace ya si no me equivoco 10 o 12 años en estas tareas de conectar la gente joven con ganas de trabajar con las empresas con necesidades de trabajo y en este caso de posible empleo porque eso sí que es un elemento ya importante que algunas de las personas que entren en Destina como ha sucedido en otras ocasiones pues se quedan ahí durante el tiempo que ya eso ya es otra historia en este en este afortunadamente bueno afortunadamente en este meet up pues sí ha coincidido que tenemos bien una posición que queremos cubrir en los próximos meses sí y pregunta Ana que si se puede hacer TFM sí por supuesto ¿no? Juanjo sí sí también aquí también nuevamente sabéis que después del COVID o durante el COVID había más dificultad por la exposición y tal pero actualmente también tenemos capacidad de asumir o de asumir dos dos personas del TFM uno para gestión y uno para un TFM técnico que será básicamente conocer la tecnología y aplicarlo bien al cáncer con los restos bien a la enfermedad neurodegenerativa que son los proyectos que acabamos de empezar el proyecto de toxicidad de fármacos al estar ya comercializado bueno se está comercializando es un poco más a nivel de desarrollo está el TIC terminado pero tenemos dos proyectos que acaban de empezar y son bastante entusiasmantes desde un punto de vista de desarrollo porque son nuevos entonces en ese sentido ambas líneas de trabajo serían serían capaces de poder poderse hacer un TFM luego el puesto de técnico de laboratorio pues está abierto como una posición para la plantilla Pregunta también a Rosa que si sería un trabajo presencial esa línea de gestión de proyectos para A ver yo ahí nosotros estamos intentando volver a la máxima presencialidad porque hemos pensado que bueno la parte técnica sí porque hay que ir al laboratorio de la parte de gestión de proyectos al menos si hay un no sé un 40% del tiempo si lo hacemos presencial porque hemos visto durante el COVID que se pierde mucha bueno al menos en una empresa pequeña te va aislando un poco y se va perdiendo un poco la cohesión que la empresa necesita por lo tanto aunque nosotros seguimos haciendo bastante trabajar desde casa siempre más o menos cuando se puede pero la presencialidad no es un 0% presencialidad quiero decir que al menos un 40% del tiempo correspondiente pues sí se puede hacer sí se debería hacer presencial claro que sí o sea para también un poco hablar con la gente hacer un poco de ese trabajo en equipo mucho más la gente de gestión de proyectos bajo nuestro punto de vista si está en contacto con la gente técnica rinde más porque claro hay muchas ideas que van y vienen van y vienen se preparan y tener a la persona técnica al lado que pueda ayudar en un momento dado es mucho más fácil que un email o un chat que no tiene la misma dinámica entonces en ese sentido sí ya digo no no tiene que ser una presencialidad del 100% del tiempo correspondiente pero sí una presencialidad alta fenomenal Juanjo muchísimas gracias también hay una alumna del IES Saiding-Bergeles del ciclo laboratorio de análisis y control de calidad del grado superior y le gustaría saber si estaría interesada en acoger alumnado para realizar formación dual en Vestina eso sería una posibilidad para explorar quizás esas cosas como las cosas un poco más distintas desde el punto de vista administrativo no desde el punto de vista de decir si no sí que a lo mejor Enrique no lo podemos hacer vale fenomenal en principio no hay ningún inconveniente pero como las cosas administrativas tenemos que pues como ahí tiene el email de Enrique esta chica que es que no tengo tu nombre porque pone usuario en el chat pero bueno que como la luna de Elie es el 6 de Invergeles pues que lo pregunta Enrique vale esa misma pregunta pregúntaselo y vemos cómo vamos estableciendo esa posible colaboración ¿de acuerdo? pues ya está yo creo que llegamos con un tiempo perfecto hola si si hola para preguntar una cosilla a Juan José yo soy Rafael Arena soy alumno del máster de biomedicina regenerativa lo estamos haciendo ahí en el centro de investigación de biomedicina para preguntarte el tema del TFM que ya está explicando sobre biología molecular ¿a quién nos tendríamos que poner en contacto con Juan Enrique? si siempre con Juan Enrique bueno a mí también pero él es el que organiza bueno la estancia los puestos de trabajo y tal entonces con él os ponéis en contacto con él y le decís bueno él conoce evidentemente todo esto le decís que estáis interesados en cuál de las dos posiciones básicamente en la posición de gestión o en la posición de técnica y luego pues si queréis hacer una visita antes de nada pues tenéis las puertas abiertas vale vale si eso es lo que te iba a preguntar para conocer un poco la empresa y eso si podríamos ir a ver totalmente vale perfecto pues muchas gracias y muchas gracias por la charla nada bueno muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia deciros que también que a nivel humano son unas personas estupendas o sea por ejemplo o sea ir a preguntarles pues seguro que os van a atender fenomenal o sea que muchísimas gracias a todos y nada seguimos trabajando para conseguir que el ecosistema sea cada vez mejor que vosotros nos podéis ayudar las jóvenes promesas nos podéis ayudar muchísimo en esto vale y nos apoyamos mucho desde el PTS también y desde la Universidad Granada y que habrá un nuevo meetup en breve si el 9 de febrero si todo va bien si todo va bien muy bien chicos buen fin de semana y muchas gracias a todos tiempo récord y todo perfecto gracias hasta luego hasta luego gracias